Stumbleguys es un juego que se inspiró en Fall Guys el famoso juego que tuvo un corto periodo de fama y como sabemos ya es como una tradición que si un juego de pc o consola toma fama siempre saldrán varias copias en móviles y si cuando recién salió Stumbleguys era una copia total de Fall Guys pero al paso del tiempo fue adquiriendo su propia identidad algo así como hizo el Free Fire y bueno sin nada más que decir si te interesa quédate que comenzamos el modo de juego es simple entran 32 jugadores donde tienen que pasar una serie de obstáculos en diferentes tipos de canchas para pasar a la siguiente ronda donde después de tres rondas se define quién es el ganador y en cuanto a las canchas hay varias y son diferentes entre sí como por ejemplo hay una cancha en la playa una en un volcán y hasta en el espacio los controles son muy sencillos sólo cuenta con dos un joystick táctil para moverse y un botón para saltar y ahora también implementaron un botón para poder hacer emoticones o decir pequeñas frases en cuanto a los gráficos y diseños de personaje cuenta con un diseño adorable y muchas skins creo que demasiadas skins los gráficos son caricaturescos y de hecho rozando lo infantil pero en términos generales se ven bien y claro cuenta con un apartado para volver a tu personaje color latinoamericano también cuenta con los bailes y esta cosa que no tengo ni la menor idea de cómo se llama y como no podía ser de otra manera también cuenta con un pase de batalla como el 90 por ciento de los juegos de ahora el pase de batalla gratis está bastante bien de hecho te da bastantes skins gemas y animaciones sample guys es de lo más recomendable que hay en juegos móviles actualmente y también tomemos en cuenta que no pesa mucho y no es muy exigente en temas de rendimiento si aún no lo has probado te invito a hacerlo porque no te arrepentirás ya que es el mejor juego que hay de su género con esto no quiero llegar a decir que el juego sea perfecto ni nada claro el juego tiene muchos errores y demasiadas fallas pero que eso no nos impida poder ayudar y apoyar a pequeñas compañías a hacer surgir grandes juegos y bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy espero que te haya gustado si fue así no olvides suscribirte y deja tu like y bueno sin nada más que decir yo me voy yendo muy pero que muy lentamente y nos vemos hasta la próxima